Atención lo último, Piero Corbeto fue ratificado en la OMP con votos de Aldo Vásquez e Inestello que se auto perciben como miembros de la Junta Nacional de Justicia ilegalmente. Ahora los zurdos javiares volverán a ser otro fraude electoral y para esto ya tienen controlado a los órganos electorales como la OMP, el Jurado Nacional de Elecciones y la RENIEG, pues son ellos los que cuentan los votos. La Junta Nacional de Justicia ha ratificado al señor Piero Corbeto según la información que ha trascendido y que ellos mismos han comunicado, dice luego de escuchar su informe en la reconsideración planteada. La decisión fue tomada en una sesión en la que participó el Pleno con su número legal de miembros, ahora son siete, teniendo como resultado seis votos a favor de la ratificación y uno en contra. El miembro Marco Falconi Picardo mantuvo su posición de no ratificarlo. Según la ley orgánica de la JNJ, la ratificación requiere el voto conforme de los dos tercios del número legal de los miembros de la Junta, es decir, de cinco votos. El 7 de mayo, recordemos, y también lo precisan en este comunicado, se votó su ratificación en el marco de la convocatoria y el Pleno de la JNJ estaba funcionando solo con cinco miembros. En cambio, en esta oportunidad, la Junta contó con su número legal de miembros, tanto en la audiencia donde el jefe de la OMP expuso las razones por las que impugnó el voto en discordia y respondió nuevas preguntas como en la votación realizada el 11 de julio del 2024. Porque el 7 de mayo, como información, se rechazó su continuidad en la institución y fue también el señor Marcon Falconi quien votó en contra con cuatro votos a favor. De hecho, hoy día la Junta ha ratificado a la cabeza de Remyek a la señora Carmen Velardes y al señor de la OMP. Pero, digamos, no hay que ser muy saorí para darse cuenta que esta reposición apresurada con una resolución de oficio contra la ley era para hoy día, ¿no? Claramente. Porque si no estaban ellos dos, esa reposición no ciudadana. No tenía un pueblo para tomar esa decisión. Claro, ¿no? Y fíjese usted cómo ese recurso de reconsideración ha sido programado rápidamente, fulminantemente por la Junta y cómo otras reconsideraciones han tardado entre seis y nueve meses en ser programadas. Entonces, si los jueces de los jueces dan ese ejemplo a la Judicatura y al Ministerio Público, la verdad es que la justicia difícilmente va a levantar cabeza. Ayer lo primero que llamó la atención o que era digno de atención fue la circunstancia de que el pedido de la Junta y de alguno de sus miembros de que se postergase la audiencia fue descartado, fue dejado de lado por el Tribunal. Es que no había otra posibilidad, ¿no? Porque el proceso competencial es un proceso abstracto entre entidades del Estado, por los constitucionales, y involucra a los que están demandados y demandantes. En este caso el Congreso, como el Poder Judicial, la Junta no es parte del proceso y quien no es parte del proceso no lo puede alterar. Pero lo que llama la atención son dos cosas. En primer lugar, la Junta Nacional de Justicia opera como un gran jurado. Son los jueces de los jueces. Eligen a los magistrados, eligen a los fiscales, dotan al país de la magistratura y de la fiscalía. Tienen que dar el ejemplo. Por ejemplo, a los jueces les exigen una meritocracia, les exigen cumplir con la ley. Pero los mismos de la Junta no cumplen con la ley. Entonces, contra el texto de la ley pretenden hacer una postergación porque quieren alargar de alguna manera el mandato que tienen ahora los que han sido suspendidos por el Congreso. Pero además, la otra cosa curiosa, que yo creo que linda con el tema moral, es cuando usted es citado por la Junta de la Justicia, en un proceso disciplinario, abajo le ponen una nota de pie de página. Por si acaso, esta audiencia ante la Junta no puede ser postergada por ninguna razón. Entonces, ellos piden, sin tener parte en el proceso, lo que ellos mismos no conceden. Y esa contradicción es la que hemos visto permanentemente en algunos miembros de la Junta. Es una especie de ley del embudo, entonces. Yo creo que es, digamos... Lo ancho para algunos y lo angosto para otros. Sí, pero además es, digamos, la desesperación de que no los toquen. Ellos quieren estar como están y llegar a donde quieran llegar sin que los toquen, a pesar de ir flagrantemente contra la ley. Como el tema de la edad de la doctora Tello, que ayer en algún momento se discutió el tema, pero es un tema opinable. No es un tema opinable, es una cifra que está en la Constitución como un ente. ¿Se habló sobre esto en la noticia? Sí, también en las preguntas uno de los magistrados dijo, pero es un tema opinable. Hay temas que son opinables y hay temas que no son opinables. Cuando la Constitución dice, para ser... Uno de los magistrados del tribunal dijo que esto es un asunto opinable. Un tema opinable. ¿Cuál de los magistrados fue? El doctor Ochoa. No obstante que un tema que puede haber sido opinable, como la vacancia en Castillo, él tuvo una ponencia magnífica tomando una posición. En Castillo, en el momento en que dio el golpe de Estado, dejó a ser presidente y por lo tanto fue bien vacado. Pero el tema de la edad no es un tema objetivo, para ser. Es como cuando uno dice en la Constitución, para ser defensor de prueba hay que ser abogado. Entonces resulta que yo no soy abogado, soy contador. Y después se dan cuenta, tengo que cesar en el acto. No, pero lleva unos cursos de Derecho. Pero en base a la autonomía y el Derecho Procesal Procesal, se puede estirar. En realidad, soy una buena persona, podría ser un excelente defensor de prueba. Eso no queda ninguna duda. El tema es que dice objetivamente ser abogado. Y ser contador o médico o arquitecto son profesiones muy dignas, quizás mejor que la de abogado, pero no es abogado. Lo que pide objetivamente es eso. Entonces acá se pide no tener más de 75 años y en ese caso se estirar. Pero no era eso lo que se discutía. Porque lo que se discutía era si el Poder Judicial podía o no haber tomado la decisión que tomó. Sí, lo que pasa es que una de las resoluciones del Congreso, o uno los considerando en la resolución, como eso se basa también en el tema de la edad. Pero efectivamente, usted tiene razón, lo que dice, lo que está en discusión ayer es si el Poder Judicial puede tomar medidas cautelares o procesos judiciales contra decisiones del Congreso. Entonces, el escenario ya estaba visto. Eso ya se resolvió el año pasado con una competencia entre el Congreso y el Poder Judicial. Y cuando se le pidió al Tribunal, oye, fulmina eso en base a tu sentencia, el Tribunal no lo hizo. Y de alguna manera propició esta segunda competencia. ¿Es interpretable la circunstancia de que el Tribunal no optara por el camino corto que es el que usted está...? No, es interpretable porque la pregunta es... No, es interpretable en el sentido de que expresa una intención, se puede inferir una intención en el ánimo de los magistrados del Tribunal al no haber querido, digamos, resolver el asunto de la manera más expeditiva. Yo creo que ellos podrían haberlo hecho y no quisieron hacerlo porque hay todo un contexto, no sé, todo complicado y porque algunos magistrados jalan para el otro lado. Pero, claramente, se ha visto ayer que ese proceso competencial no tendría que haber sido opuesto si hubiesen extendido los efectos de la cosa de derecho a respetar su primer fallo. Porque lo que va a pasar es que en este nuevo fallo van a repetir lo mismo, no se puede contradecir. Entonces, va a ser más de lo mismo. Porque si dijera algo distinto sería el TC contra el TC. Así es, sería una cosa contradictoria. Vidaurre contra Vidaurre. Vidaurre contra Vidaurre. ¿Cómo fue la votación en el caso anterior? Fue 6 a 1. 6 a 1. Y se necesita 5 votos. 5 votos cuando menos. De manera que, digamos, si son los mismos miembros del TC, si el asunto en el fondo versa sobre la misma materia, uno pensaría que se puede repetir la votación. Claro, en el peor de los casos, 5 a 2, teniendo en cuenta que esa fue la votación, para la medida cautelar en este proceso. O sea, la medida cautelar que suspendió la suspensión, ¿no es cierto?, del Poder Judicial, fue adoptada por 5 a 2. Entonces, yo creería que, digamos, si ha habido una especie de opinión respecto a la verosimilitud de la demanda del Congreso, pues tendría que ratificarse en el fondo el asunto, ¿no? Esos dos votos fueron, primero, el 6 a 1 tuvo como voto, digamos, independiente. Discordante. Discordante el del... Doctor Monteagudo. El doctor Monteagudo. En este caso, en el de la... Miguel Cautera, Gélder Domínguez y Monteagudo. Monteagudo también. Sí. Y a partir de las preguntas que hacían ayer los miembros del tribunal a las partes, al Procurador del Poder Judicial y a usted, ¿piensa usted que se podía, más o menos, nuevamente estamos en el terreno interpretativo, presagiar cuál es la disposición de cada uno de los integrantes del TC? Yo creo que sería una cosa atrevida hacer una inferencia de ese tipo, ¿no? Lo que yo podría decir en términos generales, en primer lugar, que la posición del Congreso ha sido muy bien recibida por el Pleno y el Tribunal en general. Se nos ha tratado con mucho respeto, con mucha conciencia, con mucha profundidad. Pero yo diría que en algunos casos hay una discrepancia de punto de vista más ideológico que jurídico, ¿no? Porque, fíjese, hay una cosa curiosa. De los siete magistrados, hay cuando menos tres que venimos de la misma facultad, que vienen de la misma facultad de hecho que yo. Conmigo somos cuatro. Hemos recibido la misma educación, los mismos profesores, el mismo método de enseñanza, la misma calidad jurídica, ¿no? ¿Qué nos podría diferenciar en la aproximación de este caso? El punto de vista ideológico, ¿no? Que algunos creen que el Congreso puede y otros creen que el Congreso no puede. Pero, digamos, no es una discusión jurídica. Lo jurídico quedó absolutamente claro, ¿no? El Tribunal ya dijo su palabra, el Tribunal es el Tribunal de Cierre, dos magistrados de la Corte Superior no son más que el Tribunal Constitucional, dos magistrados de la Corte Superior no hacen sentencia. No hacen sentencia, ¿no? Clarísimamente. La modificación de la ley orgánica del Poder Judicial por una ley ordinaria es irregular y no toca el Código Procesal, que es una ley orgánica. Es un tema interesante, Mario, porque los jueces y mucha gente no percibe que el Código Procesal es una ley orgánica prevista en la Constitución, artículo 200 parte final, y por lo tanto requiere una modificación como ley orgánica expresa. Entonces, de relancina al modificar, o supuestamente modificar la ley orgánica del Poder Judicial, se mete con el proceso constitucional cuando hay un principio de especificidad. La ley general deja su espacio a la ley específica. En las redes sociales se ha dicho, bueno, Quiroga es un ignorante porque está citando una norma que ha sido derogada. No ha sido derogada, porque la ley orgánica del proceso constitucional no ha sido tocada. Y nunca en la historia del Poder Judicial, la historia lo puede verificar, una sentencia de la Corte Superior ha sido dada con dos votos. Los autos sí, las sentencias no. Esa es la primera vez que ocurre esto. Y lo segundo, hay una cosa que se llama ejecución anticipada de fallo estimatorio, el rehace, artículo 26. Eso lo han hecho los magistrados de oficio, cuando la ley dice que es a petición de parte. Y cuando ayer en los mismos tribunales le preguntan a la Procuraduría, lea usted el artículo, lea la primera parte. No, lea la segunda parte, lea la primera parte. Lea usted la segunda parte. La solicitud será hecha a petición de parte. Pero la sala de a dos la ha hecho de oficio, sin mandato. Eso, ¿qué magistrado se lo hizo leer al...? Yo creo que fue el doctor Gutiérrez Stix, hasta donde recuerdo, ¿no? Estaba también de acuerdo el doctor Hernández. Pero claro, hoy día se aconsejó la apelación del Congreso contra esa sentencia de a dos, pero la sala se cuida decir si es con efectos suspensivos, sin efectos suspensivos. Eso que es un poco técnico y puede ser un arcano para la gente es muy simple. Si es con efectos suspensivos es que la sentencia no tiene efecto hasta que la Corte Suprema se pronuncie. Y si es sin efectos suspensivos significa que se ejecutará de inmediato. No han dicho de qué cosa es, pero la apelación de una sentencia siempre es con efectos suspensivos. No tiene vigencia hasta que la Corte se pronuncie. Salvo en el caso de la de Scorpus. Pero acá, de oficio, sin petición de parte, con dos magistrados contra una sentencia del Tribunal Constitucional, han dispuesto su ejecución y la Junta, por supuesto, diligentemente la ha ejecutado. Y el otro tema es el siguiente. Esa sentencia judicial, que en materia de la competencia, hace todo un desarrollo político, ¿no? Discuten las competencias del Tribunal, el Tribunal no se puede meter, nosotros somos la autora. Pero no tiene la cortesía de citar la sentencia del año 23, del año pasado. No es un problema de cortesía, es un problema de consistencia. Es un problema jurídico, es un problema de falsa y errónea motivación. Porque además, el Código Procesal que ya cita, que es una ley orgánica, dice textualmente, los jueces del Poder Judicial están obligados a interpretar los reglamentos y las leyes conforme a las sentencias del Tribunal Constitucional. Era su obligación citarla, aún para contradecirla. No existe. Entonces, para esa corte superior de A2, no existe el Tribunal Constitucional. Y eso es algo que ayer lo hemos hecho notar. Usted, digamos, yo lo dije aquí en el programa, parecía que les estuviera guapiando a los miembros del Tribunal Constitucional. Como diciéndoles, ustedes han establecido algo y en un nivel que está por debajo de ustedes y de manera regular, se ha tomado una decisión que los... Dije tres cosas. En primer lugar, en un informe oral hay cierto nivel de vehemencia y cierto nivel de motivación cuando uno defiende una causa que considera justa. Pero dije tres cosas. Primero, ¿no? Estamos en esa competencia por responsabilidad del Tribunal, por no haber hecho valer su sentencia. Los primeros que tengan que haber hecho valer su sentencia son los miembros del Tribunal. Los que tenían que hacer valer su cosa juzgada. Segundo, una corte superior de a dos no puede estar por encima del Tribunal. Y tercero, no puede ser posible que una sentencia judicial, que se prese de ser sentencia justa, no cite un precedente del Tribunal Constitucional. Cuando la ley lo obliga a hacerlo, la ley orgánica. Entonces, viene lo que decía al principio, la Junta, la Nación de Justicia, el Poder de Justicia, dice, actuamos conforme a la Constitución, actuamos conforme a la ley. Es un cliché. Pero no lo hacen. Claramente... Pero eso, digamos, los miembros del Tribunal Constitucional tienen que saberlo. Si es así de meridiano... Los miembros del Tribunal lo sabían. A partir de ahora me imagino que darán los correctivos del caso. Inclusive imponiendo las sanciones que correspondan. ¿Puede poner sanciones el Tribunal? Puede el Tribunal ordenar o disponer que el órgano nacional de control haga las investigaciones del caso. Porque claramente se está yendo contra la ley. Pero además hay un tema adicional. Aparte que hoy día la sala superior de a dos no ha tenido la bondad de saber de decir con qué efecto está consiguiendo la apelación. Aparte de eso, uno de los magistrados está en proceso de ratificación. Entonces, si se discute en el Congreso que dan leyes para favorecer a sí mismo, acá es lo mismo. Es un tema ético y moral. Porque ellos cuando hablan dicen, acá hay una línea, ¿no? Acá estamos los que somos morales y acá están los que no somos morales. ¿Y qué pasa cuando un magistrado es sujeto a ratificación por la Junta y luego da una resolución a favor de la Junta? Me pregunto, digamos en lenguaje sencillo y castellano, ¿no es un conflicto de interés? ¿No está favoreciendo a quien luego lo tiene que evaluar? ¿No está favoreciendo a su evaluador? Pregunto, ¿no? O no está en una posición de temor frente a su evaluador. Claro. Entonces, esos son temas que el tribunal va a tener que abordar de todas maneras. Ahora, lo que se discute, entiendo yo también en esencia, es qué tipo de decisiones del Congreso puede o no objetar el Poder Judicial. Hay algunas decisiones que son no judiciables, me parece que es la expresión. Y que tiene que ver con decisiones políticas, como la censura de un ministro, como la decisión de vacar a un presidente. Y lo que, digamos, sostienen ustedes o el Congreso es que esta, la de remover a dos integrantes de la Junta, es una decisión que pertenece a ese orden de cosas. Claro, porque lo que dice la Constitución, el artículo 99, es que hay determinada gente, altos funcionarios públicos, que están sujetos al antejuicio político y al juicio político. Como bien dijo una de las magistradas, cuando uno adquiere un cargo público, adquiere también la responsabilidad que tiene ese cargo público. Si yo soy ministro y la presidenta me cesa mañana, sin expresión de causa, yo no puedo prestar un amparo, si está, yo no me he hecho fundamental trabajo, además es inmotivada la resolución. Se sabe que un ministro es nombrado por el presidente y es desnombrado por el presidente y no tiene derecho a reclamar estabilidad en el cargo. Lo mismo pasa con la inhabilitación con el juicio político. Se podrá discutir si es correcta o no es correcta, pero no se puede invocar la violación de un derecho fundamental, a menos que haya comprometido un derecho fundamental. Por ejemplo, pusimos el ejemplo ayer de si una persona es inhabilitada por un tema religioso, o por un tema de género, o por un tema de raza. Esas cosas sí tocan fibras fundamentales que no pueden ser admisibles. Claro, pero entiendo que cuando, por ejemplo, se va a cabo un presidente, se censura un ministro, no hay exposición de motivos. De manera que el asunto este de la religión o la raza se inferiría, pero no se puede demostrar, no se puede decir, usted no puede censurar a este ministro, porque yo creo que lo que ha pesado en su decisión es una cuestión religiosa. Digamos que hay decisiones políticas más cerradas y otras un poco más abiertas. Más cerradas sería la vacancia, la renuncia, la censura, la no confianza. Y más abierta, el juicio político sí tiene ciertas reglas de estándar del debido proceso, pero hay límites para eso. O sea, no se puede decir que el Congreso no pueda tomar una decisión política respecto de un funcionario político que está cumpliendo una función constitucional. Entonces ahí el Procurador del Poder Judicial le dijo, pero por si acaso tengan cuidado, porque ustedes también van a ser acusados de juicio político. Y la ley dice que no puede ser así. La propia Constitución dice que los congresistas de la República y los magistrados del Tribunal Constitucional no responden por sus votos. No son judiciales por sus votos. Por ejemplo, no se puede procesar a un magistrado por su voto. Así diga que el MISTI, ¿no es cierto?, es un hueco invertido con conexión con el Polo Sur. No se puede, porque hay claramente una inmunidad en la Constitución. Hay tres autoridades que tienen inmunidad. El Presidente de la República en el 117, los magistrados del Tribunal Constitucional y los congresistas de la República por disposición constitucional. Entonces, claramente hay una diferencia en el trato entre lo que puede ser una fundamentación de un magistrado del Tribunal y una fundamentación de un magistrado de la Corte Suprema. Uno, el segundo, está expuesto a un juicio de valoración jurídica y el otro es una decisión política de la Constitución. Como usted mencionaba, el Poder Judicial ha admitido a trámite de la apelación de la Procuraduría del Congreso. Eso corre paralelo a lo que está revisando el Tribunal Constitucional. Pero si el Tribunal Constitucional decide antes, lo otro ya queda sin efecto. Claro, porque esa es otra cosa. Dice, no se pueden abocar a causas pendientes. Un momento, esta resolución judicial va en contra de una cosa juzgada. Y ya se ha dicho en muchos casos que las resoluciones judiciales cuando tienen vicios constitucionales de contenido no son resoluciones judiciales. Lo ha dicho el Tribunal antes en los casos Humala, en Arín Heredia, en el caso Keiko Fujimori, cuando revisó las detenciones preliminares. Una resolución judicial es válida si está enmarcada en el contexto constitucional. Claramente, la Constitución dice, el Tribunal Constitucional de cierre, es la última instancia de interpretación constitucional. Y claramente la ley dice que lo que diga, claramente el 112 dice, la sentencia del Tribunal Constitucional del proceso competencial es cosa juzgada, vincula a todos los poderes públicos y a todas las personas. Y establece a quién corresponde la competencia. Y anula los actos vicios de competencia. Digamos, más claro ni el agua, ¿no? Y, bueno, corren en paralelo, pero es verosímil que el Tribunal se pronuncie antes que el Poder Judicial sobre este particular. Y eso corresponde a un tema a los hechos, ¿no? Pero el Tribunal se ha sorprendido con la violencia, con la que ha trabado, violencia y rapidez, el Poder Judicial y la Junta inmediatamente cumplió contra la ley dando una resolución de oficio. Yo imagino que sensible a eso el Tribunal también va a tener que dar una respuesta rápida, porque de alguna manera está viendo lo que discutimos ya que se llama una situación de fetacompli. O sea, la Junta quiere establecer una situación de hechos consumados. Ya lo hice, ya dije, bueno, miré, pero no podrán anular mis decisiones, y después de juzgar tampoco, pero la ley dice que sí. Bien, entonces, lo verosímil es que se pronuncie primero el Tribunal Constitucional, se necesitan cinco votos... Cinco votos conformes. ...para decir que la demanda competencial procede. ¿Qué pasa en un escenario y en el otro? Si no se consiguen los cinco votos que ocurren... Bueno, la demanda competencial es estimada, como ha pasado en otros casos, ¿no? Queda la Junta tal como está... Y habrá que aplaudir lo que ha hecho el Poder Judicial y el Tribunal se tendrá que cruzar de manos y verá cómo, digamos, utilizar una figura retórica, nada más que retórica, con todo respeto del gato, verá cómo los ratones se pasean por la despensa, ¿no? Pero si se consiguen los cinco votos, entonces tendrá que anular aquellas decisiones que son nulas, conforme lo ordena. Pero es automático, digamos, se consiguen los cinco votos... Y en el fallo se consigna la anulidad. De hecho, ayer también discutimos... Y en ese momento salen los dos integrantes... Tienen que irse, claro, porque el fallo de aplicaciones se publica en el Perón y el día siguiente tiene vigencia. Ya pasó, digamos, el caso emblemático competencial es de 2006, Casinos y Tragamonedas. En Casinos y Tragamonedas, el Tribunal de entonces, no solamente dio la razón al Poder Ejecutivo, sino que fulminó más de 40 decisiones judiciales de gente que no era parte del proceso, de procesos que estaban en trámite. Eso también lo discutimos ayer. Porque es, no, no, eso está en trámite. ¿Por qué no esperar que termine el Poder Ejecutivo? Porque son nulas, ¿no? Y ahí se dijo otra cosa que no es cierta. El primer defensor de los derechos fundamentales es el juez. Después viene el Tribunal. Es al revés en el Perú. ¿Por qué razón el Tribunal recibe al año 5.500 causas de amparo y habeas corpus? Si eso empieza en sede judicial. Si el primer defensor de los derechos fundamentales es el juez. Porque los jueces no defienden los derechos fundamentales. Entonces la gente, su esperanza es llegar al Tribunal Constitucional. En muy pocos casos contados, por excepción, digno de ser resaltado, el Poder Judicial se ha pronunciado. El caso Anestrada, el caso de la policía, cadete la policía de Piura, pero en la mayoría de los casos no. Si no, si no, esa es la pregunta de uno de los magistrados. No, el primer defensor son los jueces. No es así. Si no, ¿por qué razón el Tribunal está atiborrado de acciones de garantía? En teoría, el Tribunal tiene tres competencias. Acciones de garantía, inconsciencialidad y contiene competencia. ¿Sabe usted cuántas acciones de competencia llegan al año? No. No pasan de ocho. Ocho. Ayer hemos visto la número cuatro de ese año. En julio. ¿Cuántas acciones de garantía llegan? Cinco mil quinientas. Es lo que mayor tiempo le consume entonces el Tribunal. Pero son cinco mil quinientas que llegan porque son rechazadas por el Poder Judicial. Porque el sistema es así. Si el Poder Judicial concede el amparo, no va al Tribunal. Si el Poder Judicial rechaza el amparo de la vez, va al Tribunal. Entonces son cinco mil quinientas causas rechazadas por el Poder Judicial. ¿Se puede decir con estadística y con certeza que el primer defensor de los hechos fundamentales en el Perú son los jueces del Poder Judicial? Bien, pongamos en el escenario de que le dan la razón al Congreso. ¿Eso no es garantía de que no se vuelva a producir un escenario como el que ha conducido a esta demanda competencial? Porque... Va a depender cuánta fortaleza tenga la sentencia. Se puede cauterizar en una sentencia. Sí, cuántos dientes tenga la sentencia y cuán fuerte se pone el gato frente a los ratones. La parte que en esa eventualidad resultaría, digamos, perjudicada, puede sin embargo acudir a instancias internacionales. No, porque esa no es una acción de garantía. Ese es un proceso de control político. Ahí termina sí o sí el asunto. Ahí termina, como ha terminado. ¿Qué pasó con Casinos y Tragamonedas? ¿Qué pasó el año pasado? ¿No? ¿No? Termina el proceso y termina el proceso. No, bueno, es que pueden no apelar o no buscar la instancia internacional. Lo que pasa es que la instancia internacional es subsidiaria. Uno tiene que agotar los remedios internos. Claro, pero agotado que fuese... Es que ese no es un remedio interno, porque no es un proceso donde se haga el derecho de nadie. Es un proceso político. Es decir, en la decisión del tribunal, esto de acá se cierra definitivamente. Digamos que, para ser totalmente honesto, si se cierra y se anula el amparo, por la vía del amparo sí podrían llegar al sistema interamericano. Pero eso tardaría por lo menos dos, tres años más. Dos, tres años más. Entonces, mientras tanto, tendrían que salir las personas de la Junta. Así es. Tendrían que encontrarse sus metazos. A fin de año se pica una nueva Junta. Entonces, ya sería un poco agua pasada, ¿no? Sí. Bueno, ¿hay algún cálculo verosímil de la fecha en la que esto puede resolverse? No, no. La ley dice que son 30 días y los hechos a veces demoran, pero creo que dará circunstancias excepcionales. Y lo propio que está haciendo la Junta, tendría la esperanza de que eso se resuelva en el curso de la próxima semana o en dos semanas más, como mucho. Esta composición del tribunal, en varios casos, ha acelerado las decisiones cuando ve que son sensibles, digamos, un tema sensible. En general, toda alta Corte de Justicia, Corte Suprema o Tribunales Constitucionales, siempre tiene un impacto político, económico y social. Sí. Porque sus decisiones finalmente tienen esa connotación. Yo creo que el tribunal ayer ha sido altamente sensible al hecho de que, por no haber dado fortaleza a su propia cosa, juzgada, contra lo que dice la Constitución, ¿no es cierto?, por parte del Poder Judicial, estamos en la situación que estamos. Entonces, yo espero que haya una decisión de cierre, realmente de cierre. Muy bien. Le agradecemos mucho al abogado del Congreso, en este caso, en el caso de la demanda competencial. Aníbal Quiroga, por habernos acompañado aquí. Encantado, Mario. Buenas noches. Bien, finalmente, ¿qué opinan ustedes sobre la ratificación de parte de la Junta Nacional de Justicia a Piero Corbetto en la UMP? Además, ¿qué opinan de las contundentes declaraciones del abogado constitucionalista Aníbal Quiroga, defensor legal del Congreso? Coméntame, dale un me gusta al video y suscríbete a este canal, informa Perú Noticias.